I got a feeling, that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good, good night. Hola, buenas noches a todos, Psycho Hamada TV, hoy estamos aquí en Hotel Puente Romano, nuevamente, Gala de Concordia. Todos los años estamos esperando para venir a esta gala tan magnífica y estoy aquí otra vez este año con muchísimos amigos míos de maravillas, muchos apoyos estamos recibiendo para este beneficio tan importante y con gran apoyo del equipo de Princesa María Luisa de Prusia y vamos a pasar un tiempo magnífico de Navidad y todas las felicitaciones para todo el mundo. Desde Maravilla. Ahora estoy aquí con los voluntarios de Concordia. Hola Samarita. Hola, muy bien. Hola a todos. Hola. Estáis aquí todos los años apoyando para este beneficio. Exacto, sí. La verdad que siempre una buena causa es algo que te llena el alma y me parece fantástico que podamos utilizar este tipo de eventos para fomentar estas acciones, desde luego. ¿Hay alguna sorpresa esta noche en la gala? Sí, hay varias sorpresas. Viene de Santa Claus en persona, de Laponia viene para dar unos regalitos muy guays. Entonces vosotros sabéis todo, ¿no? De sorpresa de esta noche. Exacto, nosotros sabemos pero todavía no podemos decir nada, es secreto, es top secret. Luego vamos a entrar a la gala y no se preocupen, vamos a grabar todos. Exacto. ¿Cuántas personas vienen esta noche? Bueno, pues hay más o menos de invitados, hay entre 150 y 200 invitados y bueno, después hay mucha más gente porque venimos gente colaborando, hay otro tipo de gente que viene a actuar, va a haber unas actuaciones especiales de la agrupación teatral SEUS y va a estar realmente bien, la verdad, va a estar muy bien. Muy bien, muchísimas gracias por vuestra colaboración y feliz Navidad a todos. Igualmente. Ahora estoy aquí con Arantxa de Aymarabella.com. ¿Qué tal, cómo está? Hola, buenas noches a todo el mundo de Aymarbella y a todo el mundo que está aquí ha venido con nosotros a la gala de Concordia. Un besito a todos. Estamos aquí otra vez en las ganas grandes aquí en Aymarabella. ¿Cuántas ganas hemos cubrido este año? No sé, igual. Unos 500. Sí, sí, más de 500 galas. Todos los días aquí a pie de guerra, pero todo para hacer una buena cobertura de Marbella. Aymarabella.com diariamente tenemos 3.000 personas entrando y todas las fotos bonitas de la vida social de Marbella y todos los inventos importantes, sobre todo los actos benéficos, están allí. Y tú, nada más que entrar para pinchar aymarabella.com. Sí, luego podrás ver allí también todas las fotos de Johnny Gates, que es nuestro fotógrafo oficial. Y nada, está aquí ya más de 25 años en Marbella y nada, es un veterano aquí en todos los eventos. Y también mi columna de la vida social de Marbella y fuera de Marbella también. Por supuesto, es lo más importante que tenemos, una de las cosas más importantes que tenemos en la web. Es nuestra embajadora de honor. Ok, entonces, por favor, envíenme un Feliz Navidad a los espectadores de Marbella.com y a Psycho Camera TV. Ok, Feliz Navidad a Abraham y espero que tengas un gran año nuevo. Adiós. Adiós. Ahora estoy aquí con nuestra galerina de Marbella, Cristina Sequeré. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Psycho. ¿Has visto qué gente tan guapa hay esta noche aquí? Muy elegante, ¿no? Siempre en la Gala de Concordia, todo el mundo. Yo creo que la fiesta más bonita del año es la Gala de Concordia, tanto en verano como en invierno. En invierno es más íntimo, vienen todos los amigos que vivimos aquí en verano, viene la gente de fuera también. Y es una gala importante con una causa todavía más importante. Y entonces es muy bonito de poder participar. A mí me gusta mucho la Gala de Concordia de San Nicolás de diciembre, porque hay muchos niños y legalos y Papá Noel viene. Porque la princesa María Elisa lo organizan maravilloso y el espectáculo lo cogen los niños, no sé de qué colegio este año. Y siempre tiene muchos voluntarios jóvenes para vender tómbolas y lo organizan muy bien, muy bien. ¿Tú estás siempre atendiendo esta gala casi todos los años? Bueno, dos veces al año, en verano y en invierno, porque realmente ella hace por el tema de SIDA en Marbella, para la gente de Marbella. Entonces es un tema nuestro. Es un tema nuestro y benéfico y fundación local de aquí de Marbella. Claro, muy importante y ya lleva muchos años haciéndolo con un esfuerzo increíble y realmente algo especial. Cristina, ya estamos en Navidad, en diciembre, y por favor, informarnos de vuestra novedad de Cristina Sekele. Bueno, hay siempre muchas novedades. Yo creo que lo mejor es pasarse por la oficina, porque ahora mismo tenemos muchas ofertas de todos tipos, de apartamentos. Vamos a filmar lo de Embruja de Banús, vamos a filmar lo de La Corniche y realmente hay muchas casas muy buenas que han entrado. Tenemos uno de Luanco en Elvidia, con mil metros cuadrados y están 712 mil euros. Entonces creo que es importante, es una casa buena. ¿Hay algunos viajes o algo especial para Navidad y fin de año? Yo creo que fin de año aquí en Marbella. Muy bien, yo también estoy aquí en Marbella. Y Navidad, como vienen muchos amigos, pues quizás aquí también. Muy bien, entonces vosotros también podéis encontrar a Cristina Sekele y no sé dónde se deja en Marbella para decir feliz año nuevo. Claro, y feliz Navidad que todavía está lejos. Muchas gracias. Un mensaje a audiencia de Psycho Hamada TV en el B95 de Navidad. Creo que M95 es una cadena estupendísima y muchas felicidades ahora que estamos internacionalmente, que nos pueden ver a Marta, a Pepe y que lo están haciendo bárbaro. Felicidades. Muchísimas gracias, Cristina. Feliz Navidad. Gracias. Ahora estoy aquí con el Conde Rudy. ¿Cómo está usted esta noche? Bien, ¿cómo no puedo estar bien? Habiendo un éxito enorme de mi esposa a pesar del tiempo tan malo que hemos tenido y que las épocas no lo prometían, que había tanta asistencia, lo que me da mucha satisfacción, porque en Marbella la gente, francamente, son muy colaborativos. Siempre cuando hay algo que ayudar, siempre se vuelcan y siempre están. Y esto es nuestra labor, de ayudarles, de soltar dinero para los pobres y pasarlo bien gastándolo. ¿Otro gran éxito de Concordia? Concordia, ya son muchos años que mi mujer lo lleva y cada año hay algo nuevo. Y ya vais a ver esta noche, hay otra vez unas atracciones muy buenas y lo principal, cuando San Nicolás, no se preocupa con Santa Claus, San Nicolás es la origen de Santa Claus, ¿verdad? Y que viene el día 6, tiene su fiesta, y fue un hombre muy bueno que ayudó a los pobres y esto se celebra todos los años y nosotros con él para ayudar a los pobres. ¡Qué bonito! Una historia muy bonita, ¿no? Es una magnífica ocasión, estos tipos de fiestas son los mejores recuerdos de juventud para nosotros. Y de otra parte, entra también en el ambiente navideño. Es muy triste que en ciertas partes del mundo no se tiene bastante tiempo a celebrar la pre-Navidad, porque Navidad es muy bonito, pero pasa en un día medio, pero en cambio ahora, estas dos semanas antes son muy importantes. El Conde, por favor, que mande un mensaje de Navidad a todas las audiencias de SACAMARA TV en el M95. Yo mando con mucho gusto a todos los visitantes del M95, porque ha sido esa cadena la que nos ha ayudado desde el principio muchísimo. Y deseo a todos que paséis una Navidad magnífica, pero la pre-Navidad especialmente, estos próximos 15 días, pasarlo bien y disfrutar poco a poco, montando los belenes, haciendo las pastas en casa y creyendo el ambiente que luego en Navidad se celebra. Muchas gracias. ¡Felices Pascuas! Muchísimas gracias. Es perfecto. Ahora estoy aquí con el Concejal de Turismo de Marbella, José Luis Hernández. ¿Cómo está usted esta noche? Hola, pues muy bien. La verdad es que con grata compañía, con una labor social muy importante para Marbella, así que muy contento. Estamos aquí otra vez este año en la Gala de Concordia. Sí, bueno, ya es una cena tradicional de la Navidad y la verdad es que hay que agradecerle a María Luisa de Prusia, a todo el equipo de Concordia, la labor que están haciendo para poder recaudar fondos para unos enfermos que si no se podrían ver desasistidos y bueno, es importante la labor que tantos años lleva María Luisa realizando en beneficio de Marbella. También hay muchos voluntarios, los jóvenes están aquí esta noche para apoyar a este planifico. Bueno, es importante. Concordia cuenta con un equipo de personas muy nutrido, gente además con compromiso y además gente joven que también hace cantera en el desarrollo de la labor social. Yo creo que esto es una magnífica noticia para Marbella porque además de lo importante que es recaudar fondos para los enfermos, también en el puente tiene lugar una actividad social que le da también brillo a Marbella y todo eso es gracias a la labor que está haciendo María Luisa, el Conde Rudy y todas las personas que lo rodean. Y a usted también le agradecemos muchísimo y qué gran labor que ha dado nuestra ciudad este año. Bueno, estamos trabajando en todo lo que podemos, además en buena coordinación con el sector turístico local y estamos satisfechos de los resultados que estamos teniendo. La verdad es que el contexto de crisis podía ser mejor, pero aún en ese contexto de crisis Marbella está funcionando mejor que otros lugares relativamente bien y todo eso es gracias al esfuerzo de mucha gente y no solo de mí o del ayuntamiento, sino de muchísima gente. Por favor, un mensaje a viewers de audiencia de SACO Hamada TV de M95 de Navidad. Bueno, pues desde aquí, desde la Gala de Concordia y en nombre del ayuntamiento os queremos desear unas felices fiestas, que las paséis en compañía de todos aquellos que os quieren y sobre todo que lo paséis muy bien. Muchísimas gracias, os seréis feliz Navidad. Igualmente, gracias. Estoy aquí con el Dr. Solín Crestea de Dental Marbella. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Margo Berti SACO. Estamos aquí esta noche en el Hotel Pente Romano, Gala de Concordia y San Nicolás. Sí, es un ambiente espectacular y en esta ocasión no lo quería perder. Muy agradable este ambiente, de verdad. ¿Doctor, van a estar aquí Navidad y fin de año? Navidad sí que voy a estar. Fin de año vamos a permitirnos un pequeño descanso para descansar y para regenerarnos, para estar de nuevo en plena forma para el año que viene. Así que fin de año lo voy a pasar fuera de España, fuera de Marbella, desgraciadamente. Pero, bueno, nos vemos el año que viene, entonces. Sí, como muy tarde, por supuesto. Bueno, todavía quedan tres semanas de este año, así que seguro que habrá otra ocasión de encontrarnos. Pero para el fin de año, sí, voy a estar en otro lugar. Muchísimas gracias también por su apoyo para todas las ganas benéficas aquí en Marbella. Sí, muchas gracias, Marco. Sí, yo entiendo también, por supuesto, como médico uno también siente un poco la responsabilidad ética más para dar un pequeño soporte a los más que necesitan ayudas. Y siempre creo que es un motivo muy agradable y un motivo más para juntarse, ver nuevos amigos, conocer nuevas personas, pero también tener un fin, sí, ético, digamos. Un mensaje de Navidad a audiencia de Psycho Amanda TV, M95. Por favor. Un mensaje de Navidad. Pues, los días a todos los espectadores de M95, un muy feliz Navidad y un muy próspero, exitoso nuevo año, con mucha salud, mucho éxito y que haya muchos más eventos de este nivel en Marbella que hace esta ciudad tan única en España y que crea esta reputación única que incluso tiene Marbella en todo el mundo. Que tengo que decir que bajo bastante por motivos profesionales, en muchos congresos, en otros lugares, y cada vez estoy sorprendido de la reputación que tiene Marbella en todo el mundo, que es un lugar mucho más conocido de que a veces nos damos cuenta que no hay nadie que no conozca Marbella y vamos a contribuir a traspasar este mensaje y esta reputación que tiene esta ciudad maravillosa, de verdad. Muy bonito. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, TACO, por la invitación.